Hola Sandra, muy buenos días para usted y para todos nuestros televidentes de Mañana Express, 8 y 12 minutos y es la hora oficial de las historias de Puro Corazón en el Banco de Favores, donde llegamos a Santa Isabel en la localidad de Mártires para ver gestar un milagro, en donde ahí mismo vivirán esas historias en las que muchas familias tienen tantas dificultades cuando llegan a Bogotá sin recursos que a veces les ha tocado dormir en los hospitales ante un diagnóstico de sus pequeños hijos de cáncer. Vivir esta situación no solamente estormentosa sino desoladora, pues bien ahí llegan dos fundaciones, pequeños valientes quien les da un hogar y donde llega la fundación Púlex, que le dimos una casa para más familias que puedan llegar a Bogotá a realizar estos tratamientos. Pues mire la historia y los casos que les tenemos, que cabe resaltar las imágenes que van a ver de estos niños, son con la previa autorización de las madres de familia, pero donde conoceremos el dolor y el milagro, mire la historia. Nadie dijo que las adversidades llegaban con advertencias. Nosotros nos acostamos a dormir un domingo y el lunes era un lunes festivo y mi esposo me dice, Gabriela, que tiene el niño en el ojo. En la pupila se le creció y se le puso verdosa. Durante tres días tuvo mucha fiebre, sudaba mucho, tenía un dolor en la ingle del lado derecho y se quejaba mucho, cojeaba. María Gabriela llegó desde Lorica, Córdoba y Winifer, desde Venezuela, para hacerle frente a una tormenta que nadie espera. Montería nos diagnosticaron la enfermedad del niño. La oftalmóloga apenas lo vio, le dijo que era retinoblastoma. A mí me lo vio el oftalmólogo el martes. Me dijo, no, él va para enucleación, definitivamente hay que retirarle el ojito, quitarle el ojito. Yo lloraba, yo lloraba, yo le pedía mucho a mi Dios que me diera fuerza. Un largo proceso llevó Jesús a sus dos años. Una extensa cirugía, 30 radioterapias y 8 ciclos de quimioterapias que aún no terminan. En Colombia anualmente se presentan 1.322 casos de cáncer en menores de 18 años. Es decir, que cada día entre 3 y 4 niños son diagnosticados con esta enfermedad. Y este, el Instituto Nacional de Cancerología, se convierte en un lugar que nadie desea, pero que todos necesitan. En una semana mi hijo se puso demasiado mal, perdió mucho peso, los ojitos se le distorsionaron, tenía muchas fiebres, a 40, a 42, el niño no le bajaban las fiebres. O sea, y mi hijo se quejaba mucho, agonizaba del dolor, lo que hacía era, ay, ay, auxilio, ayúdenme, me duele. Lógicamente, el cuerpo de Cristian. Yo vivía con él en la UCI, salía, pagaba afuera con cualquier dinero, cualquier cosa que lograba conseguir. Pagaba para ducharme, lavaba las tres mudas de ropa que cargaba y volvía y subía a la UCI y me quedaba con el niño. En aquella UCI, Winifar perdió todo, menos la fe. Los doctores no le dan oportunidad de vida y mi niño estuvo en coma, en ese momento él reaccionó, o sea, fue literal un milagro, él en cancerología le dicen, el niño milagro. En esos momentos donde mamás como María Gabriela y Winifar, que no tenían hacia dónde mirar, aparece la luz de la Fundación Pequeños Valientes, que les da un lugar seguro a familias que llegan a Bogotá para realizar tratamientos de cáncer a sus hijos. Comenzó la idea del hogar de paso, un sacerdote nos ayudó, fueron 10 meses, después nos colgamos 5 meses, nos llamaron, bueno, eso fue terrible y no teníamos dinero. Pero toda causa comienza con la primera semilla, y esa fue Anderson. Él lo conocí en el 2016 en coma y siempre lo estuve animando, siempre creí que él iba a salir adelante. Anderson fue declarado sobreviviente de leucemia en 2022. Uno desde el lado de paciente ve muchas falencias, porque mi familia, en mi casa de mi mamá, no tenía dónde quedarse, no tenía dónde lavar la ropa, no tenía para comer. Muchas veces tenía que aguantar hambre, ¿sí? Y a Pequeños Valientes, sin sede física propia, le llegó su milagro. Pulix Foundation donó una casa para todos los Pequeños Valientes. Hoy lo hemos logrado, eso no es solamente el trabajo de una o dos personas, es de una comunidad de más de mil personas, cientos de personas han colocado su aporte. Quiero contarles que hay personas que ni siquiera tienen su propia casa, pero colocaron un aporte acá para comprar una casa y decir, esa casa se la voy a dar a Pequeños Valientes. Acá en esta casa, en la casa de los Valientes, en la casa de Pulix, van a tener las puertas abiertas a todas esas familias, a todos esos niños que lo necesiten. Aquí siempre se les va a recibir con un fuerte abrazo y con toda la actitud para que puedan salir adelante. El sueño no termina ahí. Yo le decía a John que mi sueño es que esta sea una casa como de niños, como si fuera una casa de chocolate. Por ello seguimos tendiendo puentes. Su aporte ya sea económico o su aporte en trabajo también, ¿no John? O en materiales. Necesitamos una cocina. Todo lo que sea para moldar la casa pueden ser muebles, escritorios, mesas, camas, electrodomésticos. De pronto una persona, como decía Ana María, quiero adonar mi tiempo, entonces nos puede ayudar acá, ya sea pintar, ya sea lijar, ya sea barrer. Bueno, hay mucho por hacer y entre más manos tengamos, pues mucho mejor. Ver a mi hijo sano nuevamente y pues recuperado del todo, pues yo creo que en una sola palabra no se puede definir, pero es felicidad y agradecimiento. Y se me hace un nudo en la garganta porque como te digo pasamos muchas cosas. Y es aquí, en el barrio Santa Isabel, en la localidad de Los Mártires, donde cumplimos una misión y emprendemos otra, para la que llamaremos La Casa de los Pequeños Milagros. 8 y 18 minutos de la mañana, historias de pura resiliencia, fe y voluntad. La mayoría de los diagnósticos, tanto a Anderson como a Cristian, les dijeron que no lo iban a lograr. A Anderson, que no iba a caminar. Y a Cristian, que ya no iba a continuar con vida. El día que le dijeron a su mamá que se despidiera de él, él volvió en sí y se recuperó. Así que si no creen los milagros, pues ahí les dejo la inquietud. Así que ya saben, para tener más información necesitamos manos porque tenemos la casa, pero nos falta hacer ese sueño completo que es La Casa de Chocolate para que esos niños se dispersen un poco de los duros tratamientos que tienen que vivir, pues pueden ingresar a este link en el que va a aparecer en pantalla. Es fundacionpulex.org. Toda la información ahí está. Manos, necesitamos apoyo de todos los que podamos contribuir. Así que yo por lo pronto me despido con esta misión cumplida. Catalina López para Mañana Express, donde nos tomamos todas sus historias de puro corazón, muy en serio. Una misión cumplida más, Catalina. Gracias. Y qué bellas historias las que nos traen. A mí se me pararon los pelos. Impresionante. Y un saludo a todos estos chiquitos y a sus mamás, que todos son unos valientes.